Aquí le he reportado que hay varios sectores que están hoy afectados por la pandemia, entre ellos los verificentros que por cierto hoy hablaron, reclamaron, pidieron al gobierno del Estado de México, por ejemplo, que puedan dejarlos abrir. Tienen papelería ya rezagada, tienen máquinas que no están funcionando los verificentros. El gobierno les contestó por cierto que están en revisión de ver si pueden empezar a funcionar en unos días más. Otro sector es el de los gimnasios, los dueños de estos están preocupados, ya son muchos meses cerrados, el músculo se está aflojando, pero también las finanzas. Víctor es copropietario de un gimnasio. Con la llegada de la pandemia, él y sus socios se enfrentaron a la cancelación del 60% de sus usuarios. Tuvieron que cerrar por cinco meses, lo que provocó que cambiaran su ubicación a un lugar con renta más accesible. Reabrieron el pasado 17 de agosto y todo era optimismo, aun con el semáforo naranja, pues se les permitió reabrir con aforo del 30%, pero el pasado 18 de diciembre regresó el semáforo rojo a la entidad y fueron obligados a cerrar de nuevo. Esta vez, ya más adaptados al entrenamiento en línea. Entonces, pues nos adaptamos con garrafones de agua, con mochilas, con cualquier cosa que pudiéramos tener ahí en la casa para improvisar. Y así hacíamos nuestras rutinas de ejercicios. Y bueno, ya después, como al mes, fue cuando vimos que esto no tenía para cuándo y entonces ya decidimos rentar equipo. Y eso fue como que una de las bondades en nuestro giro que al final, de algún modo sí podíamos continuar adaptándonos. La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes ha pedido a las autoridades considerar los centros deportivos como actividad esencial. Entre el Estado de México y la capital del país hay unos 4.150 gimnasios, que equivalen al 32% de este tipo de establecimientos en el país. La asociación afirma que tienen comprobado que en los gimnasios se generan 0.6% de los contagios de COVID-19, mientras que el 73.84% ocurren en reuniones sociales y en entornos familiares. Muchos usuarios han seguido entrenando en línea y se muestran optimistas ante la posibilidad de que estas unidades económicas pudieran reactivar sus servicios con aforo limitado y en espacios abiertos, tal y como sucedió recientemente en Ciudad de México. Claro, yo pienso que es muy importante hacer ejercicio y psicológicamente y físicamente hasta hacerlo en tu casa no es lo mismo. Y puede repercutir en un tema de salud, de estar encerrado, sin motivación y que dejes de hacer lo que estabas acostumbrado a hacer. Sería lo mejor que pudiera pasar porque lo necesitamos, o sea, sí necesitamos salir de la rutina, o sea, de estar encerrados todo el día en casa, sí necesitamos como ese tiempo de acudir a un lugar y poder darte un tiempo para ti. Para Víctor, que también es coach y sus socios, no ha sido fácil conservar un par de empleos que genera el gimnasio. Hasta ahora trabajan entrenamiento en línea y reconoce que todos han tenido que buscar una actividad extra para poder solventar sus gastos. Según estimaciones de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, las pérdidas mensuales para este sector ascienden hasta los 1.500 millones de pesos. Propietarios y usuarios esperan con ansia la reapertura de estos espacios. Con imágenes de Ricardo Cerda, edición de Alejandro Molina, Alejandra Guzmán Juárez, Noticieros Televisa.